Vamos a hablar ahora con una colega boliviana, Sandra Magne, para que, bueno, nos ayude a entender qué puede llegar a pasar, sobre todo, ya que se viven horas de mucho escepticismo y de crisis en Bolivia. Sandra, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. Buenas noches, gracias por el contacto y por la oportunidad, ¿no?, de explicar lo que está pasando en el país. Sí, como habías dicho, según datos oficiales del tribunal, al 97.44%, el más Evo Morales gana con 46.68%, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, está con 36.85%. Hay 9.83 puntos de diferencia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la legislación boliviana dice que gana en primera vuelta quien consiga 50% más uno de los votos, lo que ha conseguido el presidente Morales en las últimas tres elecciones. Y va a segunda vuelta si gana con más del 40%, con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Esa es la pelea de Comunidad Ciudadana, ir a la segunda vuelta con esos 10 puntos de diferencia. Entonces, este 9.83 está muy cerca, hay 2.56% todavía por verse, pero la situación está difícil y no creo que muy pronto, hoy no, esperemos mañana, se pueda llegar al 100% de los votos, de escrutinio de los votos. Entonces, la situación se complica. ¿Por qué? La complicación ha sido porque inicialmente el tribunal ha empezado la noche del mismo domingo de elecciones la transmisión de resultados electorales preliminares, lo que aquí conocemos como el TREP. En ese TREP le han dado la victoria a Evo Morales, pero con un margen inferior al 10%, casi el 7%, en la noche del domingo, y entonces parecía que iba a haber una segunda vuelta. Hoy, con este resultado, esa segunda vuelta se pone un poco más en duda. Carlos Mesa se ha dado como ganador con estos resultados preliminares, no con los resultados oficiales. Y cuando han empezado a salir los resultados oficiales, claro, entonces Mesa ha llamado a la movilización para cuidar el voto y ha denunciado un posible fraude del que todavía no ha entregado pruebas ni una denuncia seria, ni ante el tribunal ni ante la fiscalía. Sandra, ¿por qué el silencio del Tribunal Electoral Supremo y por qué la renuncia de su vicepresidente? Te explico. Te decía, el TREP empieza a publicar datos el mismo domingo a las 8 de la noche. María Eugenia Chote, la presidenta del tribunal, sale y da los datos. Le da 45% al MAS y 38% a Comunidad Ciudadana. Ahora, entonces hay segunda vuelta. Pero después no se actualiza el TREP. No hay datos. Pasa una hora, pasa dos horas, estamos esperando y no se actualizan los datos. Y empieza el conteo oficial, ya en la página oficial. Muy rapidito va subiendo. Y todos nos preguntamos qué pasa con el TREP, por qué no concluye, aunque el tribunal ya había dicho antes que como máximo iba a llegar al 90% del escrutinio, que no iba a llegar a más, así es que en el 80% estaba bien. Explica el tribunal que como empezó a hacer el conteo oficial, ya no hacía falta o no quería confundir a la gente haciendo el TREP, ¿no? Poniendo las cifras del TREP. No es una explicación muy convincente. No es una explicación muy clara. Por eso es que renuncia Costas. Costas dice, los resultados del TREP eran válidos, estaban dándole certeza a la gente, debimos haber seguido publicando los del TREP, que son resultados preliminares, paralelamente a los oficiales. Eso es lo que dice Costas, ¿no? Por eso renuncia. Pero Costas dice que no hay fraude, que no hay posibilidades de cambiar votos, que los resultados que están saliendo los oficiales son los resultados reales. Que su única observación, más bien, es una observación grande porque esto es lo que ha movilizado a todo el país, es esta, ¿no? De la interrupción de los datos del TREP. Pero si tú, en ese momento, cuando se interrumpieron los datos del TREP, entrabas a la página oficial del órgano electoral, ahí estaban subiéndose los resultados oficiales. Sandra, me gustaría saber tu opinión como colega y también como, bueno, ciudadana de Bolivia. Uno analizando los datos, se ve un país nuevamente dividido entre Oriente y Occidente. Si uno analiza los datos de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, Mesa ganó con el 46% de los votos. En Chukisaca también se impuso con un 51% contra 34%. Mientras que en La Paz, del otro lado, Evo logró el 53% frente a 29% de Mesa. De hecho, los episodios más violentos de estos días se vieron en los departamentos del Oriente. ¿Qué explicación, qué análisis sociológico se hace sobre esta cuestión? Bueno, primero una precisión. En Chukisaca todavía no tenemos datos oficiales. Claro, con el escrutinio del 83%, ¿no? Se ha quedado en 70.35%, ¿por qué? Porque la gente en Chukisaca ha asaltado el Tribunal Electoral y lo ha quemado. En realidad, durante estos días, se ha quemado el Tribunal Electoral de Chukisaca, el de Tarija, el de Potosí, el de Pando, el de Santa Cruz, el de Oruro, en Cochabamba también han intentado asaltarlo, han quemado las fachadas, se han destruido equipos, se han destruido archivos, etcétera, etcétera. O sea, el nivel de violencia en contra del tribunal es muy fuerte, ¿no? Entonces, en Chukisaca es uno de los departamentos que no va a permitir dar el 100% del conteo porque está parada. No pueden seguir el conteo porque hay un nivel de violencia muy grande. En Potosí han tenido que reanudar el conteo, en otra ciudad que no es la capital, para resguardar la seguridad de los vocales, ¿no? Y en el Beni también han parado porque también han quemado las instalaciones, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? La gente dice, bueno, pero lo que nos va a dar certeza es que el tribunal nos dé los datos al 100%, pero la gente ataca los tribunales departamentales y entonces el tribunal superior no puede dar los datos al 100%, ¿no? Es una cosa complicada. Hay una polarización en el país muy fuerte alimentada mucho por las redes sociales, ¿no? Yo creo que el domingo de las elecciones había dos realidades en el país, ¿no? Una era la que se vivía en las calles donde la gente votaba de forma tranquila, donde hubo incidentes menores, donde no hubo casos graves, y otra era la realidad de las redes en donde había denuncias de fraude, de violencia, de cosas que nunca se han podido comprobar, ¿no? Denuncias en el fondo falsas. Desde el principio, antes de las elecciones, sabíamos por encuestas que en Santa Cruz no ganaba Evo Morales. Hace mucho que no gana Evo Morales. En Tarija, que es otro departamento donde el MAS tampoco tiene una presencia importante, tampoco iba a ganar, y evidentemente no ha ganado. Ha ganado Comunidad Ciudadana, pero igual se ha quemado el tribunal. Sabíamos muy bien cómo iba a estar. No está tan dividida. Ya te digo, Comunidad Ciudadana ha ganado en dos departamentos, en Tarija y en Santa Cruz, por el momento, según resultados oficiales, y el MAS ha ganado en La Paz, en Cochabamba, en Oruro y en Pando. Sandra, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que estás en plena redacción, trabajando para el periódico del día de mañana, así que mi agradecimiento desde este lugar a vos, a usted y a los colegas también de Oxígeno y colegas bolivianos. Muchas gracias. No, a ustedes. Y para darles un dato curioso, en Argentina ganó el MAS con el 82.6%, y en Jujuy, en específico, ganó con 89.58%. Exactamente. Y el propio cónsul de Bolivia en Jujuy ya, bueno, da por victorioso a Evo Morales. Ayer en la edición, segunda edición de Noticias, tuvimos su testimonio. Muchísimas gracias, Sandra. Muy amable, de verdad. Buenas noches.